Y eso son bolas plásticas, ¿no? Sí, es que no me salió ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art ¡Adivinen qué videito les traigo hoy! ¡Ay sí! Ya saben porque le dieron el título, sí 24 horas comiendo transparente y en cuarentena ¡Qué difícil! Ditu, ¿qué puedo desayunar? Transparente porque hoy tengo que estar comiendo 24 horas transparente Con cosas que ya tengo en la casa porque ni modo que salgo a buscar Estamos trancados, ya sé Voy a alcalinizar mi cuerpo ¡Ay, retragante! Nunca les ha pasado que se atragandan con la saliva Saliva transparente ¡Ay, Dios mío! Ya desayuné Esto lo hago de vez en cuando, dos o tres veces por semana Que consiste en preparar un vaso de agua con limón y vinagre No es tan tan rico, pero es muy saludable hacerlo Porque como ya les digo, calcalinizas el cuerpo, lo desintoxicas ¡Wow! ¡Es un trabalengua! Y me gusta hacerlo con vinagre orgánico de este que tiene la matriz adentro, la madre ¿No ven que está turbio abajo? Ese es bueno Vinagre de manzana Y vamos a agarrar un limoncito Mira, por aquí tengo ya uno picado Y nos lo vamos a echar a un vasito de agua caliente Un chorrito de vinagre Y ya está listo para ser tomado ¡Qué fácil! ¿Vieron? Esto en ayunas es lo máximo Lo que no es tan rico de tomar Ay, papá Por suerte a mí me encanta el limón y me encanta el vinagre El Titi odia tomarse esto Cada vez que se lo preparo me quiere matar La verdad es mejor tomárselo de cuncún ¿Ustedes saben qué quiere decir de cuncún? Así, tuc 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 hasta atrás A las 1, a las 2 y a las 3, ¡de cuncún! Cun 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 ¿Quieres probarlo? ¿Quieres? Un poquito de limón, eso es bueno Pura vitamina C ¿No te gusto, Karine? ¡Momento de almorzar! ¡Qué hambre tengo! Porque con ese poquito de ajo, con vinagre y limón se me está haciendo un hueco en el tomas Y ya sé lo que me voy a preparar para los muertos Voy a arrancar ¡Mira lo que tengo aquí! Esto lo he tenido comprado hace mil años Desde que vinimos de Asia Son como unas tortillas de arroz Que cuando tú las metes en agua se vuelven transparentes Lo único que me preocupa es que estas están hechas con arroz integral Que es ese arroz que es un poquito oscuro Vamos a ver si quedan transparentes, transparentes Eso a mí me gustó cantidad, sí, yo sí quiero Se llama Spring Roll Ellos lo hacen tan bien frito, pero a mí me encanta así La envoltura esa que tú la mojas y ya Porque son más saludables, así como más frescos Mira, lo puedo hacer como está aquí en la figura Ve que tienen aguacatitos, espárragos, tomatitos ¡No, no, no! ¡Qué rico! Ese es mío El tuyo tiene que ser lo transparente nada más Porque tú estás comiendo transparente Bueno, pero la envoltura va a ser transparente No, no, no ¿Por qué le voy a echar yo transparente adentro? Mira, échale la clara a un huevo Cruda, por supuesto No me digas Me uso de salmonella, ¿estás loco o no? Salmonella ¿qué? Pregúntale a Karina Salmonella Salmonella ¿Cómo se llama? Salmonella Pero, a ver, comenten ahora mismo Con que la envoltura sea transparente ya no cumplo el reto No, yo diría que no Dios mío, déjame ver quién puede traer transparente Picharle a eso, ¿viste? Té Dios mío Miel, bueno, pero la miel no es tan tan transparente Es como un poquito naranjita Sí, es amarilla ¡Ay! Aceite de coco, mira Aceite de coco Puede estar linda ahora mismo en los comentarios A que muchos de ustedes sí me permiten que yo le eche comida adentro al rol ¿Te están mirando los pies? Estoy leyendo los comentarios Deja que Titi vea el almuerzo que tiene para hoy el menú ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Qué ajín! ¡Qué ton huele! Uuuu! Mira esto, parece un pedazo de plástico Es increíble como esto lo hacen de arroz Parece que vamos a hacer la manicure ¿Cuánto tiene que estar ahí? No sé Esta es mi primera vez haciendo esto Ok, vamos a ponerlo para acá Ay, papá, ahora sí está blandito El aceite de coco, mira qué transparente está Estoy cumpliendo, mira Bueno, al menos huele rico Que sprint roll este más triste, mira para allá Miren para esto, miren el envío Con respecto al Titi No es que el envío esté mejor, ¿eh? Sí, también no tiene comida Oye, en Asia te lo comiendo lo más bien No, pero no da igual Me está haciendo bullying No se falta una salsita con picante Dale, pruébalo si te gusta Pero Karim si le tiene ganas ¡KARIM! ¿Te gustó? Estoy masticando todavía para ver si va Oye, que más me ha ido con este reto Me está empezando a perder la garganta Ay, Dios, me voy Y para bajar esa comida deliciosa Tengo este refresco Reggae style Estilo reggaeton Eso no ¡Ay! No, eso es medicina Mira, eso es Novatropin ¿Te acuerdas de Novatropin? No, qué rico, dale nada, que yo quiero Coge No, esta que está en candela esto Coge, coge, te lo doy Pero qué más me ha ido hoy Ay, me ha ido muy muy mal con este reto Pero yo me lo imaginaba Es que es muy difícil encontrar comida transparente Ay, me gustó, me gustó Me gustó lo que pasó Momento de la cena Y me voy a estar comiendo Esto que preparé hace horas Oye, ¿qué están haciendo? Ay, a ver qué preparo para la cena A ver, las opciones son menos Ay, ya sí, ya sí, me acordé de una cosa Voy a hacer un raindrop cake Ya solo lo sabes, ¿no? Un cake de gota de agua Tú verás que eso va a quedar súper transparente Arriba, cooking con Sandra Cooking, 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 cooking Karim, ¿qué tú estás aquí? Es nada más que me voy a hablar aquí en la cocina Que estoy grabando Él viene para acá porque sabe que algo se le va a pegar Ay, Dios mío Solo vamos a necesitar este pompito que se llama Agán Y es un sustituto de la gelatina Lo que en vez de proceder de los animales este procede de un alga marina Agua y azúcar Si tú qué fácil Lo que hace falta es que sepa tan rico como fácil va a ser prepararlo 400 ml de agua Pero ahí está la cosa Oye, quedó en la misma línea del 400 Viste, suena crack Yo todo lo tengo que oler No es que huela mal pero Si tiene como un soloncito peculiar Ok, son 4 teaspoons Vamos, no la puedo meter ahí Ay, Dios Una Ay, dos Tres Cuatro Ahora lleva azúcar Pero hay un problema problemático Conflicto conflictivo en mi casa Que el azúcar que usamos es azúcar de caña Eso le va a cambiar el color un poquito Sí, yo creo que eso no lo puedo usar Únicamente echarle stevia Pero a mí la stevia no es que me guste mucho Ajá Lleva dos teaspoons de azúcar A ver, a mí la stevia no me gusta tanto Porque deja como un amargor Pero seguramente es más saludable que no el azúcar Uno Y dos Yo no sé si va a ser rico Pero va a ser muy saludable Le echamos un poquito de agua Y lo vamos mezclando Uy Se va un poquito oscuro Ojalá quede transparente Si no, es un fail total Yo te veo pasando un hambre ahí Y vamos a agregar el resto del agua Vamos ya a ponerla a cocinar Ay, Dios mío ¿Cómo quedará esto? Por Dios Ok, hay que esperar a que hierva Sí, ya se está poniendo denso Ay, yo no sé si esto va a quedar transparente Ay, ya ves, ya ves, mira Va a subir Ya, ya lo voy a pagar Uy, mira que espumero ¡Corre, corre, corre! Hay que coger a un hielo Se cayeron más para allá El piti va a bajar a ver qué pasa aquí Karin, esto es hielo ¿Quieres hielo? ¿Quieres comer tras pared? ¿Quieres comer tras pared? ¿Quieres comer tras pared? Esto lo que le den, esto lo come Agüita Ya Ya Vamos a seguir las instrucciones Pero no entendí bien por qué esto hay que ponerlo aquí Creo yo que lo de ponerlo en agua con hielo Es para que esto se refresque un poquito y no lo eches en el molde e hirviendo Bueno, ya se refrescó lo suficiente, así que vamos a echarlo Con mucho cuidado Le puse la tapita, no me había dado cuenta Esto, ¿ven que tiene un huequito aquí? Pero yo siento que yo eso no lo voy a poder colar por ahí Vamos a tratar de colarlo ahora por el huequito No, pero tiene sentido que se haga así para que la pelotica quede redonda ¡Qué clase de puntería tengo! ¡Soy una crack! ¿Para qué dije nada? La que me sobró la voy a poner en un puzuelito así para que vean que también sale Miren Y ahora vamos a ponerlo en el refrigerador Está aquí Y ahora hay que esperar 3 o 4 horas Vamos a ver qué tal quedaron ¡No, por favor! ¡Qué feo! Quedaron blancusca Parece una pelota No me han querido comer mal, no me han querido jugar con ella Puedo ver Charly Déjenme abrir la otra ¡Ay, papá! Yo creo que lo que había que esperar a que se asentara más la mezcla Sí, porque el bordecito, mira que está caliente Mira Se le echas este bolbito ¡Ay, chon! Soy atostado Revolución, este es para ti ¡Wow, qué rico sabe eso! ¡La cena está lista! ¡Ay, chon! Esos son bolas plásticas, ¿no? Sí, pero es que no me salió Se llama Raindrop Cake De gota de agua De lluvia En realidad Ellos se lo comen también con caramelo ¡Ay, chon! Este reto me parece que lo estoy haciendo más yo que ella, ¿no? El reto de Sandra es ser persona así Sí, estamos sufriendo aquí Yo voy a romper el lleno, mira Esto está malo, ¿eh? Eso sabe malísimo La textura no me gusta El problema es que lo endulcé con stevia Dale, prueba, Sandra, prueba Molde grande No, es que no lo tengo ni que morder, eso no me gusta Ay, pero a ver, que de los cobardes no se ascrita nada Tengo también la mente que tú le pongas las cosas Esperate, vamos a tener un pensamiento positivo Es una goma, hay que comerse una goma Ay, no, está malísimo Vamos a jugar una cosa Se gana 100 dólares el que se coma la bola Ah, paz Fíjense lo mala que está Ay, que más me fue con este reto, me fue fatal A mí también Oye, a ver si con los líquidos nos va mejor Yo cojo el del labia El de coco Y entonces a mí me toca el de aloe Ay, papá Me preocupa solo lo que está en el coco en suspensión Mira eso, eh Ay, raro está, eh Ay, esto está rico ¿Sabes que está en la guayaba? Esto está malo Sí, porque me esperaba más sabor a coco original Creo que se siente un poquito rancio Mira, a veces se venció Es que solo tengo comprado hace mil años ahí Mira, pira Todavía, hija Todavía, hija Todavía, 3 de abril de 2021, falta Regálame un like, like, like Porque quedó matado el reto Pero por el esfuerzo Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo Vídeo Muah